Esto es para ti Tan solo un orden de regalo En agradecimiento A lo más grande que todavía está En la vida Manatea de cariño Mar inmenso de allí Te has sido desierto en mi corazón Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti No te pueda decir que madre Siempre loco será No soy parte de tu misericordia Con ella y mía Mi madre Te doy a promesión Y has hecho lo mejor de mí Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Y esas huellas que en tu rostro Ternura y tus grandes Amo, mamá Amo, maur Amo, maur Gracias.